Si te han dado ganas de comprar por internet pero te causa un poco de temor dar los datos de tu tarjeta de crédito, este video puede ayudarte. ¿Qué tal? Soy Germán de miamigoinero.com y hoy te hablaré de las tarjetas de crédito virtuales. Uno de los varios temores, si no es que el principal al momento de realizar compras a través de internet, es que los datos de tu tarjeta sean expuestos, robados y utilizados para realizar compras sin tu consentimiento. Y aunque en un video por aquí ya abordamos un montón de precauciones y recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de hacer comercio online, protección adicional nunca viene mal. Un método muy popular hoy para proteger tus datos es utilizar servicios como Paypal. Son plataformas a las que tú les das los datos de tu tarjeta y ellos tanto se encargan de la protección de los mismos como de gestionar todos los pagos y transacciones que hagas a través de internet. Y claro, la persona a quien tú le estás comprando nunca sabe los datos de tu tarjeta, solo recibe el pago y acaso sabe tu dirección de correo electrónico para identificar el pago. Esa es la solución por ejemplo que yo utilizo para la venta de los cursos que ofrezco. Así yo solo me concentro en el material didáctico de enseñanza y Paypal de gestionar todos los pagos y de la seguridad. Y en caso de devolución puede hacerse todo por ese medio. Y ya hablando de mis cursos puedes consultar los que estén disponibles en la descripción de este video. Claro que hay multitud de servicios que compiten contra Paypal, pero es el que menciono porque yo lo he utilizado tanto para comprar como para vender y ha demostrado durante años ser una opción segura. Sin embargo, para aprovechar los beneficios de esta herramienta, de este esquema, necesitas que la otra parte, es decir el vendedor, acepte los pagos en Paypal. De no ser así vamos a la siguiente opción. Es posible generar una tarjeta virtual que tendrá datos distintos a los de tu tarjeta normal, la física, pero que serán igual de válidos para realizar tu compra, evitando así que tú reveles los datos reales financieros. Y el uso de esta tarjeta virtual no evitará que te roban tus datos, hay que decirlo, aún es necesario que tengas mucho cuidado. Más bien ayuda a que en el caso de que la información llegue a caer en malas manos, no sean los datos de la tarjeta buena. Estas tarjetas ofrecen mecanismos adicionales de seguridad. Pueden por ejemplo tener disponibles únicamente los fondos necesarios para realizar tu compra, además ser activadas o desactivadas a tu disposición por ejemplo a través de una aplicación. Así si te llegan a robar tus datos, no podrían hacer uso de ella, porque tan pronto como acabe la transacción, tú la puedes desactivar. Será útil solo durante 5 o 10 minutos que tú demores en ingresar los datos a la página. Y todavía si olvidas desactivarla al terminar la operación, pues tampoco podrán hacer mal uso de ella, porque no tendrán fondos que gastar, todos los habrás utilizado tú. De nuevo hay varias plataformas que ofrecen este servicio ya en la red, pero creo que es más adecuado y seguro para ti el hacerlo a través de tu propio banco de su aplicación. Ellos ya se han encargado de la seguridad de tu dinero desde que fuiste a abrir tu cuenta con ellos. Solo revisa que tu banco ofrezca el servicio que usualmente involucra en descargar y aprender a utilizar alguna aplicación, tal vez una llamada por teléfono, algo en tu celular para tener acceso a esta herramienta. Y con todos los beneficios que ya te he mencionado, tal vez sería normal pensar que estas tarjetas son muy populares, pero tal vez no lo sean por un par de situaciones. Primero, para los consumidores puede resultar tedioso realizar un proceso adicional para generar una tarjeta. Son pasos extra que le pueden dar flojera o atemorizar a quienes ya creen que de por sí es complejo comprar en línea. Y segundo, la utilización de este tipo de tarjetas puede que complique la situación un poco en caso de requerir una devolución. El proceso dependerá de tu banco y del lugar en donde compres. Solo como comentario te puedo contar que he visto que tanto Bancomer como Banamex ofrecen ese servicio. Así que, ¿y tú? ¿Qué otros obstáculos has encontrado al momento de realizar compras a través de internet? Te agradecería que los pongas en los comentarios para saber qué otras soluciones podemos abordar en este espacio. Muchas gracias por tu apoyo, espero te haya sido útil, nos vemos muy pronto.